SACCIÓN 27 La misma a mí me gustó Me gusta el sexo y la pasión Cuando subo a su habitación Es que el alcohol y el sexo La ponen a pensar Y yo no sé esta noche ¿A quién qué va a pasar? Déjeme decirle par de cosas señorita La primera es que hoy la veo Más bonita Que le apetece tomar Whisky o tequila Con promedias o botellas Como digas Y no se preocupe tanto Por la cuenta que David tiene Pa' tumbar la mesa Ando contando los billetes de 50 Bailemos con permiso este tema ¿Quién te dijo que yo busco amor? Solo quiero una noche de pasión Un tipo bailando reggaeton Yo detrás y usted de frente que ardo Ella sola se interesó Ella misma a mí me gustó Le gusta el sexo y la pasión Cuando subo a su habitación Es que el alcohol y el sexo La ponen a pensar Y yo no sé esta noche ¿A quién qué va a pasar? El party va a empezar Y quiero perrear Estoy loquito por verte Mami bailar Llamo al mesero Y pido unas copas Botella de ron Que no las quiero ni contar Imagínate tú y yo en mi habitación Yo besándote y tocándote Sin ropa esperándome Quiero llevarte y prenderme en juego Quiero que el alcohol y el sexo Hagan el resto Los dos solitos En mi habitación Quiero llevarte Para poder tocarte Yo te digo que yo busco amor Solo quiero una noche de pasión Un tipo bailando reggaeton Yo detrás y usted de frente que ardo Ella sola se interesó Ella misma a mí me gustó Le gusta el sexo y la pasión Cuando subo a su habitación Es que el alcohol y el sexo La ponen a pensar Y yo no sé esta noche ¿A quién qué va a pasar? Es que el alcohol y el sexo La ponen a pensar Y yo no sé esta noche ¿A quién qué va a pasar? Baby, vi el chusqui General del amor Colombia y Argentina Pa' la discoteca Oliver Contaño Sección 27 Y Homer Gómez Representando la familia Baby, vi el chusqui Música Mira, tenis un hombre Música 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 Música